Hola, yo soy Mariale y bienvenidos a una aventura más con Liva Food Review. Hoy nos encontramos en una librería increíble llamada Book Vivant, en la que puedes encontrar una gran cantidad de libros, súper interesantes, pero sobre todo aquí también encuentras catas literarias que les aseguro que son una de las experiencias más increíbles que yo he podido disfrutar. Hoy vamos a hablar sobre el chocolate y para ello he invitado a una de mis queridísimas amigas blogger llamada Vanessa de Rutas Golosas. Hola, Vane. Qué gusto. Gusto tenerte con nosotros hoy día. Vane, para los que no lo conocen, es blogger de Rutas Golosas, también es periodista y una gran amante del cacao y el chocolate. No me dejará mentir. Soy una chocolover, confesa. Y miren todo el arsenal que nos ha traído hoy día de los chocolates peruanos. Solo hay Perú en la mesa. Solo hay Perú en la mesa. Y no saben la increíble variedad que tiene nuestro país, tanto el cacao, el chocolate, las combinaciones. Como muchos de ustedes lo saben, y yo también era una desconocedora mucho antes de investigar sobre el chocolate, el chocolate tiene un tono, un proceso. Y nadie mejor que Vane para explicarlo, de cómo se hace una barra de chocolate. Vale, bueno, una barra de chocolate normal. Primero se fermenta, ¿no? Se meten en unas cajas y dependiendo del tipo de cacao se lleva 3, 4, 5 días, ¿no? Exacto, sí. Que le puede ser fermentación. Y se va moviendo, moviendo. ¿Qué es lo que hace? Que se activen, por decirlo de alguna manera muy simple, todos sus descriptores aromáticos y gustativos. De hecho, si tú no fermentas el cacao, sabe totalmente diferente. Después de eso, se seca y cuando él está seco, ya listo para almacenar con un porcentaje de humedad óptimo. Después de eso, ¿qué hace un chocolatier cuando lo recibe? Lo primero que hace es tostarlo. ¿Y qué pasa cuando se tuesta? Como el café, tú ves el café verde y tú dices, esto no huele a nada. Claro. Pero cuando lo tuesta, aquella cosa huele riquísimo. Claro. Cuando tuestan cacao, es una cosa que te puedes morir al máximo. Se tuestan aquello, pero el cacao tiene como una capita afuera que se desprende del resto de la cebilla. Es como una cascarita. Es como una cascarita, que es la que la gente bebe en té. El agua es básicamente grasa. Entonces se mete y se hace lo que se llama el descascarillado, que es cuando se mete en los molinos y se hace una masa, ¿no? Eso es un proceso que puede durar dos, tres días. Y después, bueno, se le agrega el azúcar, según la fórmula del chocolatier, que es, por ejemplo, si dices 70%, es porque tiene 70% de cacao, 30% de azúcar, ¿no? Cuando dices cacao, puede ser una mezcla entre manteca de cacao y pasta de cacao. Bueno, ahora lo que queremos hacer es enseñarles a ustedes a identificar una buena barra de chocolate. Es por eso que vamos a hacer una cata de cinco sentidos. Así que empezamos. El primer sentido es la vista. El chocolate tiene que ser brillante. Fíjate que todas estas tabletas brillan. Esa señal de que ha sido bien trabajado. Bueno, hay tabletas de todas las formas. Verás, desde una hoja, un triángulo, esta que tiene como unos rombos. Importante que no esté blanco, que no tenga veta, que se vea liso, uniforme. El color. Que brille. Después, el segundo paso, vamos a hablar este de Maraná Piura. Es que cuando tú agarras una tableta, que es de chocolate amargo, ¿no? Por decirlo así. Y hace clac. Y te lo pones así en la orejita. Así hace así. Clac. Ese clac es fundamental. Suena buenazo. Claro. Pero eso de qué habla de la calidad del cacao. Si no hace clac y dice 70%, no se lo comas. Salgo oyendo y corras. Ajá. Después, el tercer paso es olerlo. Depende. Hay chocolates que huelen más, otros que huelen menos. Por ejemplo, los chocolates más aromáticos en Perú son los cacao chuncho. El cacao chuncho tiene un perfil aromático altísimo, ¿no? Por ejemplo, el cacao de Piura tiene un perfil más cítrico, más de flores. Justo como este. Como este. El perfil, por ejemplo, de Amazonas es más frutal. Incluso huele como un poco a piña, a frutas tropicales, a maracuyá. Que son referentes, ¿no? Porque al final lo que tienen que oler es a chocolate. Más que eso. Ajá, a chocolate. Y también está, por ejemplo, el cacao chuncho, que para mí, como te digo, es el más aromático. Después, fíjate que mientras lo hemos estado manipulando, ¿qué ha pasado? Se ha derretido al calor de la mano. El chocolate se derrite. Su punto de fusión es 27, 28 grados centígrados. Entonces, si tú te pones un chocolate en la mano, fíjate que ya yo tengo la mano llena de chocolate, ¿ves? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene su cacao correctamente trabajado, que tiene su manteca, que es de cacao también, pero ya él se derrite con la mano. Y por último, lo muerde y la idea es pasearlo por toda la boca. Siempre tiene que ser untuoso. No puede tener como granos, tiene que ser uniforme, ni tropezones, ni de cosas. Y se derrite bien simple en la boca. Simple en la boca, pero no se queda aquella pasta pegada horrible. Importante, algunas cosas. Por ejemplo, entre los defectos más comunes, puede ser que el chocolate, si es demasiado amargo, usted siente que está tostado. Como quemado, no está bien. No puede oler aguardado. Un limeño entendería muy bien el olor a húmedo. Ese olor a húmedo está mal, ¿verdad? Es como cuando uno tiene cosas en el closet y lo abre ese olor a moho. Tampoco, ni a detergente, ni a alejía, ni a tinta. Y a veces pasa, hay productores que por ahorrarse un poquito en el empaque, entonces termina todo el trabajo se daña porque el chocolate termina saliendo a tinta. O cuando la gente los guarda, los coloca en un lugar donde al lado hay los detergentes o perfumes o cosas así. Muchos dicen, ay, el mejor chocolate que puedes comer es el de más alto porque te das el cacao. Y no te agarraste. No, para nada. Para nada. Yo me quedé comiendo. Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí, aunque me gustan los amargos, yo no soy amiga de los porcentajes, de los altos porcentajes de cacao porque para mí el chocolate tiene que ser algo que no me dé sonrisa de león. Es decir, así, ¿no? O que sea demasiado ácido. El chocolate, entre mejor está hecho, es más saludable porque no tiene grasas agregadas, no tiene un montón de cosas, ¿no? Exacto. Pero bueno, para gustos y colores. Y para bolsillos y también tú verás, dependiendo de tu nivel de gusto. Ya ven que tienen un montón de cosas. Sí, total. Para probar. Y nosotras acá les queremos invitar a que vayan a una tienda a conseguirse un rico chocolate y pues bien, de esta manera tan divertida. Tan chocolatosa. Tan chocolatosa. Es que mira, hemos venido hasta con los polos. Alto en chocolate. Alto en chocolate. Con su vex, eso. Nos despedimos de ustedes. Espero que les haya gustado esta charla chocolatosa. Y que se motiven a probar cosas de nuestro país como estos tan ricos. Y bueno, Mane, tenemos que agradecer por habernos acompañado y enseñado todas estas cosas que no sabíamos de chocolate. Y sobre todo, identificar nuestra próxima barra. Un gusto. Qué gusto, qué gusto. Bravo. Chao.